Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde, nadie la va a buscar Se encerra sola en su cuarto, y a la hora de cenar La cena se tira en su plato, y alguien las puso llorar Déjala que llore sola, déjala con su pena Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad es tan como llorar, a un amor cuando se va, se va ¡Suscríbete al canal! Hoy no quiso hablar con nadie, vino de la calle mal Hoy llegó un poco más tarde, nadie la va a buscar Se encerra sola en su cuarto, y a la hora de cenar La cena se tira en su plato, y a la hora de cenar La cena se tira en su plato, y a la hora de cenar Nadie más que ella va a saber curar Toda la tristeza que el amor le da Déjala que está sufriendo, alguien no la quiere más A su edad es tan como llorar, a un amor cuando se va, se va